La Comisión Municipal de Emergencias de Pérez Celedón dio a conocer que se contarán con dos albergues para la atención de personas con COVID-19 en el Cantón. Se trata de la antigua estación de bomberos en San Isidro de El General para las personas sospechosas y el polideportivo para las personas positivas. Sin embargo, esta noticia no cayó del todo bien al comercio del Cantón. Por medio de una carta emitida por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura, firmada por varios asociados, se dio a conocer la oposición en el caso específico de que la antigua estación de bomberos sea utilizada. Indican que están conscientes del apoyo que se tiene que dar en este tipo de pandemia, por lo que destinar el polideportivo para ambas cosas sería lo mejor. Precisan que tener un albergue en el pleno centro de la ciudad no es lo más conveniente. Asimismo, esto podría desencadenar más desempleo en la zona y a su vez menos ingresos a la municipalidad en el pago de patentes, creando una incertidumbre en la reactivación económica que la misma municipalidad quiere impulsar en estos momentos. Por otra parte, de abrir el albergue en dicho lugar les preocupa el hecho de que se puedan dar desórdenes o protestas masivas similares a las que se presentaron en San José o en Turrialba y que vayan a afectar el orden público en el Cantón. Indican que la organización apoya las iniciativas de la municipalidad para generar políticas públicas de apoyo al sector privado, que vayan en pro del crecimiento del Cantón. Pero también tienen el deber como organización de proteger a los comerciantes que se vean afectados en las decisiones que toma el gobierno local, como en este caso. No es un tema de deshumanización, es un tema de valoración en la toma de decisiones con menos impacto y efectos secundarios. Es tener opciones que cuenten con menos afectación y riesgo para el comercio y vecinos donde se encuentran familias con adultos mayores y niños. Es importante aclarar que nuestra oposición no es por el tipo de edificio o condiciones del mismo, es por su ubicación, ya que el centro de la ciudad con el comercio y casas de habitación a su alrededor, siendo un casco central y el estar en conocimiento de la población el destino asignado, definitivamente en gran medida al comercio y a la población en general lo estaría afectando, precisan en el comunicado. Consideran que el comercio ya está afectado por lo que piden que se reconsidere esta decisión. Por ello solicitaron que se derrogue el acuerdo tomado en el Consejo Municipal y que se ajusten a los acuerdos de la Comisión Nacional de Emergencias para la habilitación de albergues para pacientes positivos por COVID-19 e aislamiento de contactos, asimismo que se utilice un lugar que sea más estratégico en cuanto a su ubicación.